A la salida de mi casita hay una piedra media redonda Y en esta piedra grave mi nombre, tú con las esperanzas que nos devorre ¡Hola! ¡Dale, dale ahí! ¡Avildo Flores! ¡Para Quías Cristóbal! ¡Para Tiquios! ¡Aquí los hermanos prósperos! ¡Jilguerito! ¡Jilguerito! ¡Qué bonitos trinos tienes! ¡Cántalo fue mi destino! ¡Que mañana me retiro! ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¿Por qué eres así? Alegre para y otro triste para mí ¡Ay, ay, ay, mi amor! ¿Por qué eres así? Alegre para y otro triste para mí ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.